Abuela Abuela Y va Manuela, y va Dolores Hay una fiesta muy buena, en casa saben Y va Manuela, y va Manuela, y va Dolores Abuela, dile a mamá, que yo me voy con los muchachos Abuela, dile a mamá, que yo me voy con los muchachos Y si no vuelvo le dice hasta mañana Que yo me voy pa' la cañada con prima Juana Y si no vuelvo le dice hasta mañana Que yo me voy pa' la cañada con prima Juana Abuela, dile a mamá que yo me voy por los muchachos Abuela, dile a mamá que yo me voy por los muchachos Vaya fiesta más buena hemos pasado Abuela mía lo que he cantado y lo que he bailado Vaya fiesta más buena hemos pasado Abuela mía lo que he cantado y lo que he bailado Abuela, dile a mamá que yo me voy por los muchachos Abuela, dile a mamá que yo me voy por los muchachos Nei no, nai no, nai no, nai no no ¡Suscríbete al canal!